Hola amigos como están? Bienvenidos a un video más de Motoservicio Mendoza El día de hoy nos trajeron una Canam Outlander, me parece que es 450 Déjame checar, si es una 450 Este, el dueño nos comenta, o la dueña fue una dueña que la trajo Que le tienen que pasar batería para que arranque, porque si no ya no arranca Checamos la cuatrimoto, nos dimos cuenta que la batería ya estaba quemada Porque estaba mandando voltaje de más Esto porque en los cables del estator que llegan al regulador uno estaba haciendo tierra Entonces esto provocaba que mandara un mayor voltaje Y este, pues voló la batería, quemó la batería y pues dejó de mandar carga Ya unimos los cables, ya reparamos esos cables Y ya nos está mandando de voltaje 14.5 Quiere decir que, pues ya está bien, mandando la carga bien Pero la batería, la pusimos a cargar, ya nos retuvo la carga Bueno, otra de las fallas que presentaba esta cuatrimoto Era que el bluetooth dejó de funcionar Destapamos el control, que es este Vienen sellados, se supone que no debe de entrarles agua Pero a este ya le había entrado agua No se alcanza a extinguir, ya lo limpiamos Pero aquí en el botón de power En ese traía sarro alrededor Lo limpiamos con tantito alcohol Vimos su limpiadita Y este, obviamente primero checamos que llegara a la fuente voltaje Si llegó voltaje hasta acá Y de aquí, pues lo único que nos quedaba Revisé toda la tarjetita Y no noté, pues que haya entrado humedad Viene bien sellado Pero el control, si este Si venía húmedo Tenía humedad adentro Y ya lo reparamos Pues como ya no retúbar la carga Pues se va a tener que reemplazar la batería por una nueva Porque pues esa ya Ya se quemó Hasta ahí Pues fue lo que tenía que dar Entonces Ya también reparamos el bluetooth Que abrimos Que les comentaba que viene sellado Pero a veces Pues les alcanza a entrar agua En esta ocasión fue lo que pasó Limpiamos la plaquita La del control La placa del control Y este Y pues con eso fue suficiente No se notaba Más que un poquito ahí de sarro No tenía No se veían líneas quemadas O cosas así Por cortocircuito Y en la tabla Tableta principal Tampoco Entonces La tarjeta, perdón Y pues ya Ya quedó funcionando Ya la vamos a volver a armar Este Sellarla Esta la voy a sellar con silicón Y aparte trae cuatro tornillos Entonces Esperemos que no le vuelva a entrar agua Ya nos trajeron la batería nueva Ya la colocamos Ahí están dando sus 1435 No hay variación Prendemos las luces Y baja un poquito A 1426 Le damos luces 1435 Entonces pues esta chamba Ya quedó que no le vuelva a entrar agua Gracias.